Hola, bienvenido o bienvenida. ¿Cómo evitar que suceda otro caso como el de George Floyd? Es algo que todos nos estamos preguntando. ¿Cómo evitar estas situaciones que estamos viviendo? Vamos a nombrar tres puntos importantes para que sepamos cómo puedo ayudar tú y yo y todas las personas que estamos en la calle. Paso número uno, las emociones. Hay que estar conscientes de que las emociones manejan todo en nuestra vida. Las campañas de publicidad, las campañas gubernamentales, las películas, las novelas, las series de televisión, todo se basa en nuestras emociones. Podemos crear un plan, exigir crear algún movimiento en el cual pidamos que las autoridades o las personas encargadas de tratar al público deben de tener un examen periódico y de inicio para saber si tienen las capacidades mentales para atender al público, especialmente las autoridades como la policía o gente que está en tratos muy rudos, como por ejemplo los pilotos. Los pilotos de aviación requieren hacer un examen cada año súper riguroso para estar seguros de que pueden volar. Igual deberíamos exigir o proponer que se le haga un examen psicológico, un examen psicométrico, un examen de todo tipo y de salud a personas que tienen que atender al público porque probablemente su estado mental no está completamente sano y por eso reaccionan de esa manera. Es necesario que las personas que atienden al público en todas las áreas sean sometidas a exámenes psicológicos, psicométricos para estar seguros que tienen la capacidad mental de atender al público. Ese sería el punto número uno, que es sanar emociones. Ir sanando emociones que son las que nos hacen reaccionar de la manera como están reaccionando las dos partes. Punto número dos, la empatía. ¿Qué sucede? Que no todos estamos viviendo la cuarentena de la misma forma. Muchos están en su casa tranquilamente, haciendo home office. Su vida no se ha alterado casi para nada. Tienen los ahorros suficientes como para estar tres, cuatro, cinco, seis meses en su casa trabajando y no les afecta. Lamentablemente esto es una gran minoría. Podemos decir que casi el 80% del planeta no tiene este privilegio. Entonces, están en un estado o estamos en un estado de susceptibilidad muy fuerte y de sensibilidad a flor de piel. ¿Por qué? Porque se ha cambiado nuestra rutina, porque no sabemos para dónde vamos, porque perdimos la libertad, perdimos nuestro trabajo o estamos en riesgo de perderla. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que hay una sensibilidad muy, muy fuerte aún en las personas que pudieran estar bien económicamente. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Tener la empatía para tratar a la gente diferente a como la tratamos siempre. Con mucho trato, con mucha sensibilidad. La empatía es saber ponerme en el lugar de las personas. ¿Qué está sufriendo esta persona? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo la puedo, cómo puedo ponerme en su lugar para saber qué le pasa? Si tenemos un poquito de empatía, nos daremos cuenta que todos estamos hipersensibles. Estamos en una época de hipersensibilidad muy fuerte. Y tenemos que ayudarlos tratándonos con mucho, mucho tacto. Porque sabemos que estamos atravesando momentos fuertes, no solo en la cuarentena, sino en la readaptación a la vida, en lo que vamos a saber qué va a pasar ahora, después. Y punto número tres, ayuda. Ayuda que se traduce en amor. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos regresar agresividad por agresividad, porque estamos haciendo una bola de nieve que crece y crece y no va a parar nunca. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a ayudar, tenemos que entender que si el mundo está así, lo hemos formado todos. Cada uno ha puesto su granito. Y así como todos hemos formado de este mundo lo que es, todos podemos cambiarlos. El cambio empieza por uno mismo. Es uno mismo el que tiene que empezar a generar cambios. Es uno mismo el que tiene que generar amor. Podemos generar cadenas de favores, podemos generar cadenas de ayuda, podemos generar cadenas de paz, cadenas de amor. Hubo una película muy famosa que se llamó Cadena de Favores, que generaba ayuda a una persona y a esa persona tres. Y a esa persona tres podemos hacer muchas de esas cosas hoy en día para ayudar a cargar, si podemos entre todos cambiar este mundo, si cada uno pone un granito de arena, si empezamos a sanar emociones, si tenemos empatía y si generamos ayuda dando amor unos a otros. Está en nosotros cambiar estas actitudes, cambiar la reacción, entender lo que estamos viviendo, entender que traemos heridas de la niñez que se despiertan en estos momentos y que estamos hipersensibles. Tenemos que entre todos tomar conciencia de que estamos viviendo un cambio planetario muy fuerte y que unos requieren de un acompañamiento especial y otros la van a llevar muy bien. Entre todos podemos ayudarnos, entre todos podemos generar paz, amor, entre todos podemos ser conscientes de que la cuarentena no es lo mismo para todos y que hay quienes van a requerir una ayuda especial y que todos desde el más grande hasta el más pequeñito podemos ayudar. Gracias.